Estamos nuevamente amigos y amigas de este mundo, estamos en línea directa, ya desde Centroamérica, ya tanto que hay, cada hora a nivel mundial hay muchas cosas que ocurren, aquí seguimos con la profundización, recuérdense ustedes desde Centroamérica, El Salvador, para todos ustedes, ahorita vamos a estar profundizando en lo que se debe de hacer, por qué, ¿verdad?, por qué debemos de hacer lo que tenemos que hacer, fíjese bien, fíjese bien amigo y amiga, y acuérdense que ustedes, esto es actual, como decimos, interaccional, ya nos han mandado aquí una serie de comentarios, pero ahorita vamos a escuchar a nuestro corresponsal allá abajo, en el centro de las, que une a las dos Américas, y es que me decían algunos, solamente para compartir esto acá con nuestro corresponsal allá en Centroamérica, algunos de ustedes se han escrito y nos han dicho que cómo es que somos adivinos, pero fíjese que no es que seamos adivinos, ni nada por el estilo, porque usted me dice, ustedes mencionaron hace como dos años, de que el hombre de la embajada para la presidencia de Arena iba a ser Callejas, y en ese tiempo pues nadie tenía ni idea de nada, y resulta de que ahora al parecer todo apunta a que ustedes estaban en lo correcto, Carlos Callejas, un agente de la Fundación Clinton y del, al servicio de Monsanto, llegará a la presidencia de El Salvador, gracias por todos estos análisis que ustedes nos dan, sin saber antes, ustedes decían que este señor era el elegido, y ahora tenemos que, ya casi, ya casi hace campaña como que va a ser el presidente, que va a tener Arena como candidato, Bueno, amigos y amigas, acuérdense que nada pasa de accidente, aquí nosotros 24 horas al día, 7 días en la semana, es lo que hacemos, ¿verdad? Y hoy nos confirman ustedes de lo que veníamos informando también anteriormente, y ya vamos a pasar el micrófono a Centroamérica. Mire, 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 mire que hace 3 días hubo un gran, no escándalo, pero hubo una gran noticia, allá en Honduras, y es que los habitantes de una zona cercana de las fronterizas a El Salvador, quedaron bien admirados, y hay en el archivo docenas de llamadas de emergencia que hicieron, tanto a los cuerpos de bomberos, como a la Cruz Roja, a la Fuerza Aérea, a todos esos aparatos de seguridad, porque resulta de que a eso de las 9 de la noche, bueno, al parecer como de 7 a 9, duró dos horas, en el cielo ellos veían algunas cosas bien raras, y empezaron a hacer llamadas telefónicas de que, como que algo estaba pasando porque eran unas naves raras, y total que se creó una gran alarma, y eso ahí está, ahí lo pueden ver ustedes en los noticieros hondureños, y resulta de que, las respectivas autoridades, pacificaron a la gente para que se sintiera bien y les dijeron lo que era, y precisamente por eso lo estamos añadiendo acá, como para brindárselos a ustedes, porque resulta de que lo que estaban viendo los habitantes de esta zona geográfica de Honduras, era un dron, un dron que ahora dice esta máxima autoridad de las Fuerzas Aéreas de Honduras, dice que es el dron más grande de toda América Latina, que Estados Unidos tiene, y sabe donde lo tiene, lo tiene estacionado, en el aeropuerto internacional, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y lo traemos acá porque aquí nos dice Marito de allá de Maryland, ahora sí, ustedes ya habían dicho también que, que el gobierno salvadoreño ha proporcionado el aeropuerto a Estados Unidos, y esto lo deja bien claro que así es, qué pena, dice usted, qué desafortunado, y qué traicionado me siento, dice Mario, Luis Aguilar acá en Washington dice, cómo es que llegamos a esto, cómo es que el partido revolucionario se vende a Estados Unidos, y convierte ese aeropuerto y otros envases militares, bueno, tenemos reportes amigos y amigas que esto no se hubiera dado bajo otra administración, y se ha dado hoy bajo el gobierno del FMLM, dice el especialista hondureño que este drone tiene una capacidad de supervisar todita las esquinas de América Latina, es el más grande en toda la región, entra y sale a cualquier parte de el país donde quiere entrar, y regresa a la base militar del aeropuerto más grande acá de El Salvador, bueno, pero acuérdense, ahorita tenemos a nuestro corresponsal, esto lo estábamos mencionando como respuesta también a algunos comentarios que hemos recibido de ustedes, y queríamos añadirlo acá, vamos a ver entonces, amigos y amigas, vamos a trasladarlos, fíjense bien, en directo, en vivo, y a todo color, nos vamos ahorita para Centro América, con nuestro analista corresponsal, investigativo, que nos va a dar más profundizaciones en lo que, por qué debemos de hacer las cosas que las tenemos que hacer, señoras y señores, amigos y amigas, San Salvador, en directo, adelante. Bueno, muy buenas tardes, como siempre, deseando lo mejor para nuestros trabajadores a nivel latinoamericano, aunque no es así, pero esos son nuestros deseos. Habíamos llevado a cabo una serie de informaciones, empezando desde el principio, para que en una forma ordenada llegáramos al final, para preguntarnos qué hacer ante todas esas denuncias que hemos hecho, y esos poderes fácticos que existen en Estados Unidos, y que manejan a su modo a las Naciones Unidas. Todo esto se explicó ya. Se explicamos sobre, por ejemplo, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, maneja la política exterior. a nivel mundial, podríamos decir, el Club Bilder, veremos hablado de todas esas cuestiones, y lo bravísimo de todo esto es que todo ese poder es manejado por grupúsculos de puros judíos, y los que no son judíos son sionistas, o sea, financieros al servicio del judaísmo. Entonces, para llegar a hacer una idea de qué es lo que debemos de hacer los pueblos, vamos a tratar de explicar una preámbulo o justificación, y ustedes dirán si es necesario realmente levantarnos en contra de los gobiernos, la mayoría de gobiernos de América Latina, o seguir como estamos. Pero para eso debemos de conocer el interior de la humanidad a nivel internacional, y entender que durante siglos la humanidad ha sido vilmente engañada, atropellada en sus derechos, y sigue siendo engañada por grupos fácticos, que representan intereses sociales, políticos, y económicos, que van en beneficio de élites poderosas, verdadero poder tras gobiernos nominales, o de fachada, como el de Estados Unidos incluso, o el de El Salvador, sin vislumbrarse cambios que lleven a los pueblos a diluir esa nebulosa situación que arrastramos como pesada cruz. La mentira oculta o razones sociales y jurídicas o sociedades anónimas, así como parlamentos, cortes, mal llamadas de justicia, ministerios vacíos de sabiduría, pero al rebalse de corrupción, pueblos engañados hasta por las mismas instituciones políticas que bajo consignas opositoras se autoproclaman sus defensores sinceros. Partidos que en la práctica conforman los Estados que como tales han servido y sirven de instrumento para justificar los más atroces civiles atropellos a la humanidad, a la igualdad, a la libertad, a la fraternidad que falsamente viene se proclamando desde la revolución francesa de 1789. Las ambiciones de poder, de riqueza y de venganza se han ampliado hasta globalizarse. Han convertido en campos de explotación y exterminio continentes enteros. África y América por sus fabulosas riquezas se convierten en mortales víctimas de esos grupos o redes imperialistas y guionistas. Las desigualdades sociales aumentan en todo el acero a nivel mundial. Habitamos un mundo conformado con naciones que pierden soberanía. El sistema imperialista y seonista amparado por el complejo militar e industrial vuelve la mirada hacia la capitulación del mundo llamado libre hacia un nuevo orden mundial esclavizado por el seonismo financiero. provocan guerras entre pueblos de manos nutriéndose económicamente con esa sangre derramada las grandes transnacionales y las financieras internacionales y criollas sionistas. Las primeras con la venta de armas y la explotación minera especialmente de diamantes y petróleo ejemplos presentes África y Venezuela y las segundas explotando la abusura con préstamos prohibitivos deudas que jamás las darán canceladas aunque legalmente estén pagadas y provoquen hambre en el pueblo al cargar salvajemente los impuestos a las poblaciones más pobres deudas que además generan corrupción y el escritor europeo Daniel Daniel Luzey nos explica lo siguiente el capitalismo que inició su desarrollo con la abusura en pequeña escala lo remata con la abusura a la grande el dueño típico del mundo es ahora el capital financiero que es particularmente móvil y flexible entremezclado dentro de cada país e internacionalmente destersonalizado y separado de la producción directa particularmente fácil de concentrar y avanzado ya en la vía de la concentración de suerte que algunos cientos a lo sumo de multimillonarios presiden los destinos del mundo entero bueno y aquí viene una gran coincidencia antes a Daniel Luz Góz esta observación la había hecho el presidente Kennedy al denunciar que 300 ricos mandaban sobre el